con el CENPA, el taller de alfabetización, y bueno, en conjunto con el taller de folclore municipal. ¿Cuál va a ser esa actividad, Karina? La actividad salió, digamos, ahora el 20 de junio, el sábado, es el Día de la Bandera. Entonces, bueno, siempre hay actividades creativas que se hacen, o expresiones. Bueno, como en este momento estamos en este proceso de pandemia, sería, propusimos a los alumnos hacer una bandera con los materiales que tengan en casa. Ya sea con papel, con témpera, con hojas, con tapita, con madera. Una bandera, la bandera argentina, y bueno, mandar imágenes y lucirlas desde el hogar, ya que no vamos a tener, obviamente, no hay acto, no podemos celebrar, no hay juramento. Claro, es decir, embanderar, digamos, los domicilios o las instituciones. Nuestros hogares, exactamente. La propuesta ha sido, salió de este conjunto de trabajo, que es el taller de primaria de adulto, taller de alfabetización y taller de folclore. Y bueno, en conjunto invitamos a otras instituciones que, con gusto, se prendieron en la actividad. Ahora es esperar el proceso de la creatividad, digamos, de los hogares, de las familias que manden su bandera. Claro, es decir, hacen sus banderas, después la exhiben en frente de sus domicilios e instituciones, y después, por ende, bueno, obviamente, sacar previa foto para que ustedes lo tengan en las redes sociales. Exactamente. La idea es, si llegamos a tener un conjunto de fotos, es hacer un video alusivo a la bandera, digamos. Recopilar fotos. Esta es una iniciativa, digamos, salió dentro del nivel educativo y se expande, digamos, hoy a los hogares. Claro, correcto. Lo que no podemos tener, exactamente. Invitamos a quien quiera sumarse, porque la idea es que el pueblo luzca celeste y blanco el sábado. Que se sumen. Yo sé que hay muchos hogares o por ahí. También te sirve como para despejar la cabeza, para estar en el proceso de los actos escolares, que, bueno, que ahora no podemos despejar en las escuelas. Claro, para vivir un momento lindo a nivel argentino, ¿no? Como es la creación de una bandera. Puede salir que a alguien se le ocurra hacer la bandera y también hacer un recitado o decir una poesía. Es válido, digamos, todo sea referido a la parte artística. Está más que bien. Karina, y bueno, vos dijiste parte artística. ¿Y cómo vienen ustedes, bueno, con el taser en esta situación de cuarentena, donde sabemos que no puede haber clases presenciales? Nosotros por ahora nos guiamos. Recordar que este grupo también tiene gente que está en proceso de aprender a leer y escribir. Sí, sí. Entonces es como que, bueno, algunos podemos enviarle videos, actividades. Entonces, ellos siguen practicando en sus hogares, siguen bailando en sus hogares. Otros, digamos, nos manejamos con fotocopias. Cambiamos la actividad en vez de ser, o sea, que el profe no puede dar la clase, digamos, práctica. Se le da actividad por ahí con dibujos, vestimenta, juegos. Y todo, bueno, en trabajo en conjunto con la señora Daniela, que son los de la primaria, adultos. Y la señora Teresa, que ellos son más, digamos, taller de alfabetización, que se va a otra parte. Digamos, ya sea con un dibujo, con un, por ejemplo, una actividad recreativa. La idea es mantenernos en contacto para no perder este vínculo. Claro, y teniendo en cuenta, sí, 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 si no, no vale. Aparte, el taller de municipal tiene aquellos alumnos que se hacen en un nivel más avanzado que hacen el profesorado. Ellos han seguido igual, digamos, estudiando en carpeta, estudiando las danzas, porque ellos, bueno, vienen a otro nivel. En sí, este grupo es muy amplio para nosotras. No, te preguntaba, y teniendo en cuenta que es persona adulta, ¿se le ha complicado un poco usar la virtualidad? O, bueno, ya venían haciendo eso. No, nosotros siempre, digamos, ya sea, las señas en la escuela trabajan bastante. Digamos, ellos sabían algo de computación, todo el mundo, viste, trabaja en sí con celulares. Por ahí aquel que tiene en la familia alguien que lo pueda acompañar o guiar, nos ponemos en contacto con un hijo para que le muestre el video. Hay personas que son mayores y viven solos. Entonces esas personas, tomamos, vemos, como ya sea la señora Daniela o la municipalidad nos ha puesto un grupo de personas que les acercan las actividades. Esas personas no salen de sus hogares. La idea es esa, de cuidarlos a ellos. Entonces se les lleva la actividad a su hogar. Carina, por último, sí. El vínculo sigue. Claro, el vínculo sigue. Por último, hacerle nuevamente la invitación para que participe toda la gente también. Sí, sí, la invitación sale de la escuela, pero está abierta a toda la comunidad. Esto es, creo que todos queremos el 20 de junio recordar como argentino tener una banderita. Y qué mejor hacerla en casa con algo que tengamos o que nuestros hijos trabajen o hacerla en familia también. Digamos, es súper importante esto. Hacer una actividad. Creo que esta cuarentena nos ha enseñado estas cosas. Por ahí hacer las actividades en familia es divertido. Tenemos contacto con nuestros hijos. Hasta salen pleitos. Salen un montón de cosas. Que por ahí en la rutina diaria la íbamos perdiendo. Claro, claro. Hacerlo rápido, mandarlo. Y ahora no, es como que mamá, papá tiene que hacer la parte por ahí del docente. O en este caso adulto, los hijos se reinvierten los papeles. Claro, hay que trabajar con el niño, no queda otra, ¿no? Y con los jóvenes. Sí, y bueno, en familia que hay adultos que van a la escuela hay que trabajar con, digamos, acompañar a estos adultos. Exactamente. Acompañar que es súper importante, digamos. Está muy bueno ver el proceso. Y uno lo ve desde la casa. Antes, por ejemplo, lo veíamos cuando llegábamos a casa, el cuaderno de la escuela. Hoy lo vemos desde el hogar. El proceso que va teniendo, ya sea el adulto, el niño. Cambió, cambió la mirada, digamos. Carina, como siempre, mucha suerte. Y bueno, muchísimas gracias por el contacto. No, muchas gracias a vos, Roque, por tenernos siempre presentes. Y bueno, ojalá pase pronto esto y volvamos a los encuentros, a reencontrarnos con la gente, el abrazo, el acompañarse presente, ¿cierto? Gracias. Gracias. Gracias.